El bus venía despacio cuando dice que un carro se le metió, entonces yo trataba de esquivarlo y ya cuando comenzó a salirse, a salirse, a salirse, y en un momento y en otro yo vuelto. Yo devuelvo el bus y todo el mundo gritaba y yo quedé prensado ahí. Así relató Víctor Lacayo el drama que vivieron minutos antes de las 12 mediodía de este miércoles santo en Piedras Blancas de Osa, cuando el bus donde viajaba junto a 34 personas más se salió de la vía y terminó volcándose. La unidad que pertenece a una empresa de Pérez Celedón salió de Puerto Jiménez con rumbo a San José. Esquivar un vehículo sería una de las posibles causas del accidente. Los gritos de auxilio de los ocupantes de la unidad fue uno de los momentos más complicados que vivieron esta mañana, relató Lacayo. Y ya pudimos salirse y llegaron los muchachos y se llegaron a Paravisa para sacar al chúfer. Y ahí ya todo comenzó más en calma, ya la gente comenzó a bajar los médicos, comenzamos a sacar a todo el mundo y a arrimarlos aquí. Y ya comenzó a llegar la gente, a ayudarlos para médicos, ya se fueron bomberos y llegaron un montón de gente de carros ahí. Producto del vuelco, una docena de personas fueron trasladadas hasta el hospital Tomás Casas en Osa, en una condición amarilla. Al lugar se hicieron presentes unidades de cruz roja y bomberos. Sí, claro, bueno, fuimos despachados en accidente de tránsito, el vuelco de un autobús de transporte público. Respondemos con dos unidades de Palmar Norte, una unidad extintora y una unidad de primera intervención. Para llegar tenemos el bus de la empresa Transportes Blanco que viaja de Puerto Jiménez a San José, con 35 pacientes aproximadamente, 9 de ellos en una condición amarilla y están siendo trasladados al hospital Tomás Casas por personal de Cruz Roja para su valoración. Este hecho sucedió este 28 de marzo, la misma fecha cuando se recuerda el accidente de hoy exactamente un año, cuando otro bus de la misma empresa colisionó contra un camión perdiendo la vida los conductores de ambos vehículos.